hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo me alegra muchísimo tenerlos nuevamente aquí en mi jardín mi nombre es Yuri Díaz y les la bienvenida a mi canal el día de hoy les quiero compartir diez verdades de tener un jardín lo bueno lo malo y lo feo y muchas veces necesitamos de conocer casos de otras personas para nosotros irnos empapando de todos esos temas y dudamos por empezar un jardín queremos conocer un poquito más allá qué tan complicado qué recursos requiere para empezar a formar un jardín entonces el día de hoy les quiero compartir más bien algunas orientaciones y espero disfruten mucho de este vídeo antes de comenzar recuerden suscribirse al canal dejar un comentario un me gusta y ahora sí bienvenidos bueno vamos a iniciar con lo bueno como primer punto tener un espacio donde tenemos accesibilidad a la naturaleza en muchos casos dependiendo del lugar donde nosotros vivimos por ejemplo en la ciudad si no contamos con un parque cerca en lugares verdes se dificulta muchísimo más disfrutar de estos espacios tan necesarios en nuestra vida entonces tener un jardín dentro de nuestra casa nos permite disfrutar de la naturaleza directamente además lo pueden hacer nuestros familiares hijos vecinos amigos e incluso nuestras mascotas también disfrutan tener estos espacios y para los niños estos espacios es muchísimo más beneficioso también obviamente para adultos adultos mayores tener un espacio con plantas a ellos los beneficia muchísimo tanto en lo físico como en lo mental entonces eso es lo bueno de tener un jardín como segundo es un hobby o una actividad saludable tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente porque al tener un jardín indispensable mente si es un jardín pequeño o un jardín grande requiere de ciertos esfuerzos y esto nos obliga a movernos a estar trabajando directamente con las plantas a desplazarnos de un lado para otro estar en constante movimiento eso beneficia bastante nuestro cuerpo y nuestra salud mental mental también porque estamos ocupados y estamos 100% presentes y esto nos ayuda en esos momentos que tenemos de divagar en el pasado o en el futuro entonces nos ayuda muchísimo estar completamente presentes y nos sentimos por ejemplo a las personas mayores se sienten útiles en teniendo un jardín poder trabajar y tener ciertas responsabilidades entonces a ellos también les beneficia muchísimo a los niños poder disfrutar y algo que nos enseña y que lo he percibido aquí directamente con mi jardín es el don de la paciencia muchas veces en el momento en el que estamos y queremos todo de inmediato pero con las plantas no suele ser así ni con ningún ser vivo entonces necesitamos paciencia para que cada proceso se vaya dando en determinado tiempo no queremos tener una planta frondosa o florecida ya en el momento pero para ello requiere tiempo entonces ella nos va forjando ese espíritu de paciencia que tanta falta nos hace como tercer punto y que es lo bueno de tener un jardín que le da un aspecto completamente diferente a nuestra casa independientemente de donde tengamos ubicado en el jardín pero cambia por completo todo ese panorama de mi casa además las plantas de interior también están al otro extremo y le da un ambiente bastante bonito agradable que muchas veces personas que pasan por aquí se sorprenden como al ver todo este colorido y las plantas de interior entonces le da un cambio completamente positivo al diseño a la estructura a lo visual de nuestra casa y eso me gusta bastante y de a poco a poco también si vamos incorporando diferentes plantitas se va transformando este espacio como cuarto punto realizar diferentes proyectos en el jardín nos genera cierto bienestar motivación satisfacción de haber culminado o de haber intentado realizar algún proyecto en nuestro jardín y eso también nos genera cierto bienestar para seguir trabajando con nuestro jardín y eso nos motiva constantemente para seguir trabajando en nuestro jardín y mantenerlo mucho más bonito entonces aquí en mi jardín por ejemplo he realizado diferentes proyectos que en el momento muchos de ellos no generan como cierto impacto pero con el transcurso del tiempo cuando las plantas ya van creciendo floreciendo el cambio se va notando y va siendo mucho más notorio entonces uno es ahí en ese punto es donde agradece haber realizado ese proyecto aunque sea un pequeño proyecto genera cierta satisfacción y siempre percibimos como ese cambio que ha generado en nuestro jardín entonces eso es lo bueno que percibimos en nuestro jardín o el solo hecho de disfrutar mientras realizamos diferentes actividades pequeños proyectos mientras lo diseñamos o lo planeamos como esa emoción de querer hacer ya ese proyecto entonces todas estas etapas nos generan cierto bienestar alegría motivación ilusión entonces por eso me gusta tanto tener como estos espacios para estar creando constantemente tener un jardín también lo bueno de tener un jardín es que nos permite descansar de la rutina muchas veces nosotros asociamos con descansar irnos a recostar a la cama y empezar a ver redes sociales y muchas veces descansar es hacer algo diferente de lo que solemos hacer todos los días durante varias horas del día entonces si nosotros trabajamos frente a un computador en la oficina o desde nuestra casa durante todo el día el mejor lugar para descansar de toda esa actividad durante el día es nuestro jardín porque ahí no vamos a tener pantallas vamos a tener a nuestras plantas disfrutar de ellas si estamos algo cansados físicamente simplemente contemplarlas podemos hacer trabajos suaves que no requieren mucho esfuerzo pero si nuestro cansancio es algo mental porque teníamos un trabajo bastante que requería bastante esfuerzo mental entonces podemos hacer algún esfuerzo en trabajos físicos o también simplemente contemplar ir sentarnos a disfrutar de este espacio que hemos creado entonces eso es algo que disfruto y me gusta muchísimo entonces esto nos ayuda a desconectarnos de una manera bastante positiva impactante en nuestra vida que a largo plazo resulta bastante gratificante y tanto nuestro cuerpo como nuestra mente lo agradecen de poder tener estos espacios para disfrutar y para poder relajarnos tener momentos mucho más agradables bueno ahora sí viene lo malo de tener un jardín y son ciertas verdades que a veces desconocemos y cuando ya tenemos un jardín es donde las experimentamos y bueno les quería compartir algunas no son muchas porque no hay muchas cosas malas ni feas de tener un jardín pero sí son algunas cuestiones que sí debemos de tener en cuenta como primero de lo malo es la frustración cuando queremos tener ciertas plantitas o miramos que la vecina tiene unas plantas bastante bonitas y nosotros por más que lo hemos intentado no lo logramos por ejemplo nuestras condiciones como les mencionaba en algún vídeo ambientales climáticas son diferentes y queremos incorporar una plantita en el jardín pero por estas condiciones no podemos entonces eso genera cierta frustración que de cierto modo no es mala es como querer negar la realidad y pero si es como un sentimiento no tan agradable pero es algo transitorio luego cuando ya entendemos lo que pasa que no podemos controlar estos factores entonces empezamos a trabajar con plantitas que si se adaptan a nuestro espacio a nuestro a nuestro ambiente entonces también nos genera satisfacción de poder comprender y poder implementar algunas plantas que si se adaptar a algunas plantas que sí se adaptar a algunas plantas que sí se dan en esos espacios y verlas así bonitas frondosas incluso florecidas entonces genera algo de satisfacción otra verdad que no es tan agradable no es tan malo sino que es la realidad y es que mantener un jardín implica recursos económicos es tiempo trabajo y a veces las condiciones podemos tener el tiempo pero no tenemos el recurso o tenemos los recursos pero no tenemos el tiempo o el trabajo que van queremos realizar es muchísimo entonces tenemos que ir de a poquito entonces eso también debemos de tener en cuenta porque no es simplemente llenar un espacio de plantas y ya estar cuidando de ellas constantemente el riego abonado fertilización mantenimiento y cambiar la ubicación dependiendo la sombra que se genera durante el año algunas plantas en cierto momento les va bien y luego empiezan a decaer es ahí donde debemos de empezar a investigar qué es lo que está pasando si debemos fertilizar o si debemos podar o simplemente necesita un cambio de ubicación y eso es todo entonces eso es un jardín estar en constante trabajo necesitamos materas sustrato abonos plantitas para empezar a formar el jardín y muchas otras cosas que también necesitan recursos económicos obviamente trabajo entonces todo esto conlleva cuando nosotros queremos formar un jardín obviamente también depende del tamaño del jardín no va a ser lo mismo tener un jardín pequeño que formar un jardín bastante grande bueno otro punto que también desconocemos o muchas veces no tenemos en cuenta es que no vamos a tener el control de todo lo que sucede en nuestro jardín por ejemplo en algunas ocasiones las lluvias se van a extender van a ser muy intensas en otras ocasiones no vamos a tener casi lluvias el verano va a ser mucho más intenso más fuerte nuestras plantitas se van a ver afectadas tenemos que adaptarnos a esas condiciones el riego tiene que ser en menor cantidad con menos frecuencia y eso las plantitas también se resienten entonces no vamos a tener el control de todo por ejemplo del crecimiento del crecimiento de las plantas que queremos que sea un crecimiento mucho más rápido pero dependiendo del tipo de la variedad de la planta no va a ser así ellas tienen su ritmo sus etapas entonces todo esto se sale de nuestras manos y a veces también volviendo como al primer punto de este grupo genera algo de frustración pero esa es la realidad esa es la vida entonces tenemos que aceptarla y más bien adaptarnos aceptar lo que está pasando ya para ir terminando en el último grupo tenemos lo feo de tener un jardín ideas que tenemos altas probabilidades de que nuestro jardín sea atacado por plagas y por enfermedades que muchas veces suelen acabar con la mayoría de las plantas si no actuamos de la manera correcta o si no hemos venido actuando de la manera correcta desde que empezamos a formar el jardín entonces también es importante que no es simplemente actuar cuando la plaga o la enfermedad está ahí sino más bien trabajar y siempre estar como en un modo prevención y bueno ya creo que les he hablado mucho de este tema manejo aquí en mi jardín que es un jardín ecológico que intento aplicar el menor cantidad de productos químicos y eso me ha ayudado bastante para que mis plantas se encuentren así en ese estado en el que están sanas y obviamente por diferentes otros factores que también inciden en ellas y que generan como esa resistencia y están mucho más sanas que en comparación si utilizará productos químicos constantemente pero siempre estoy ahí como abierta a esa posibilidad de que en algún momento puedo tener algún periodo donde alguna de mis plantas se va a infestar de plagas o enfermedades y que no está digamos del todo controlado pero voy a estar ahí intentando hacer lo mejor posible para actuar de la mejor manera y de la manera más coherente con lo que he venido haciendo aquí en mi jardín y bueno y el último que es lo feo y es bueno a mí en mi jardín todavía no me ha pasado y es que llega ese momento en el que ya sentimos aunque a veces sí siento como ese que ya está todo saturado entonces ese es algo no tan agradable lo feo cuando empezamos así con esto del jardín y llega ese momento en el que decimos y ahora donde pongo estas plantas que acabo de comprar o que quiero comprar entonces también es algo que sea el momento en el que sea vamos a llegar a ese punto y creo que estoy como al borde tocando ya esa línea de no tener el espacio pero igualmente uno se las ingenia como para conseguir y organizar sus plantitas y tener muchas y muchas más plantas entonces creo que esto es todo por el video del día de hoy espero estas ideas que les compartí algunas experiencias si están dudando si ya tienen su jardín le den un aspecto diferente o tomen conciencia de lo que están haciendo con su jardín y empiecen a también a disfrutarlo muchísimo porque a veces nos enfocamos en sembrar 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 y nos olvidamos de disfrutar entonces llega ese momento en el que queremos disfrutar del jardín y él siempre nos está invitando como a que disfrutemos de la floración de los animalitos que la visitan así que espero ustedes también lo hagan con sus jardines antes de despedirme los invito a suscribirse a mi canal a dejar un comentario un me gusta y a todos ustedes gracias por estar aquí